Buenas, hoy estoy en World of Warcraft para explicaros cómo se consigue la montura del jinete decapitado. Ya sé que no es ningún secreto, pero visto lo visto con la montura del evento de la cerveza, voy a explicarlo este también. Esta montura sólo se puede conseguir durante el evento de Halloween, que es un evento que está activo normalmente desde el 18 de octubre hasta el 1 de noviembre. Sólo se puede intentar una vez al día por personaje a nivel máximo que tengamos, así que intentarlo con todos los personajes que podáis. Esta montura, aunque es un caballo, es una montura voladora también. Para obtener la posibilidad de conseguir la montura, lo que hay que hacer es en el buscador de mazmorras, en el desplegable que pone tipo, hay que elegir el evento del jinete decapitado. Nos apuntamos y si os fijáis nos da como recompensa sólo la primera vez, o sea, si no hemos matado al jinete decapitado en ese día, una calabaza llena de botín, que nos darán cuando matemos al jinete decapitado. Al abrir la calabaza, una vez que la tenemos, tenemos un 1% de posibilidades de que nos salga la montura. También tira un casco de placas de fuerza de 470, una espada de una mano de agilidad y una mascota. Bien, para matar al jinete sin cabeza, una vez que nos lleva a la mazmorra, que es Scarlet Monastery, el Monasterio Escarlata, perdón. Avanzamos un poco y a la izquierda tendremos una calabaza gigante, que si abramos con ella, invocaremos al jinete sin cabeza. Entonces saldrá el jinete del suelo, empezará a dar vueltas por el aire gritando como un loco, bajará y empezaremos a pegarnos con él. Le bajaremos la vida, no hará nada especial, pero una vez que vaya a morir, en lugar de morir, saldrá su cabeza corriendo por ahí y tendremos que pegar a la cabeza. Mientras la cabeza está por ahí, el cuerpo está dando vueltas, haciendo áreas alrededor de él y moviéndose. Así que evitar estar cerca. Ah, no, cuando llevamos un poco de la vida bajada de la cabeza o llevamos un tiempo, la cabeza volverá al cuerpo, el cuerpo estará lleno de vida y volveremos a empezar, ¿vale? Le bajamos la vida al cuerpo, luego cabeza, así hasta que matemos la cabeza. También puede invocar unas cuantas calabazas para que le ayuden a pegarse con él. Una vez que estemos muertos, nos darán nuestra calabaza llena de botín, cruzaremos los dedos para abrirla y espero que os salga pronto. Espero que el vídeo os sirva, os guste y hasta mañana.